Yo vivo con el tiempo, el progreso y aprovecho los avances de la técnica. Para mi cutis he descubierto la crema del futuro, Acción Liposom de Plenitud, creada por los laboratorios L'Oreal. Los Liposom Plenitud transportan sus activos anti-envejecimiento a las zonas más frágiles de la epidermis y se funden en ella para reestructurarla. Reestructurada desde el interior, mi piel queda radiante y luce más joven. Acción Liposom Plenitud de L'Oreal, cada día un triunfo anti-envejecimiento. Gracias por ver el video.